Bueno, Eugenia, siguen los reiterados reclamos. ¿Cuál es la situación actual del Hospital Provincial? Buenos días. Yo soy médica de guardia del Hospital Provincial. Actualmente nos encontramos con tres problemáticas más importantes que son las que nos trajeron hoy acá. Por un lado, y la más grave diría yo, es el reemplazo de licencias a los médicos de guardia, tanto sea por enfermedad como por vacaciones. No se están mandando médicos a reemplazar a los compañeros que se toman sus merecidas licencias. Esto genera, obviamente, que seamos menos médicos trabajando en la guardia. Incluso llegó a haber un único médico clínico de guardia en lo que es la guardia externa del Hospital Provincial, que es un hospital de tercer nivel de complejidad, con pacientes muy complejos y mucha demanda de atención. Esto, sin duda, lleva a una demora tremenda en la atención de los pacientes y aún deteriora la calidad de la atención médica. Por otro lado, reclamamos que no se pagaron los adicionales acordados por trabajar los feriados. Los feriados de mayo, particularmente 25 de mayo, siempre hubo un adicional por trabajar un feriado. Una vez que se realizaron las guardias y se fueron a facturar, se nos informó que ese dinero no se iba a cobrar. Y por otro lado, reclamamos mejores condiciones de edilicias, particularmente en invierno, calefacción y frazadas, tanto para nosotros como para los pacientes, que, bueno, no se están cumpliendo las condiciones básicas de trabajo. Vos decías recién que hubo días que hay una sola persona en las guardias. ¿Cuántas personas, cuántos médicos debería haber para que la atención sea...? Para que la atención sea... Sea eficiente, por lo menos. Actualmente contamos con cuatro médicos especialistas en la Guardia del Hospital Provincial. Siempre somos tres. Hay un cuarto médico que lo pusieron desde que empezó la pandemia, como un médico de refuerzo COVID. Y están con tanta discusión si va a continuar o no ese cuarto médico. Nosotros creemos que lo necesitamos. Por ahora sigue, ¿sí? Así que, aparte, tenemos asistencia de otros médicos, pero somos cuatro médicos especialistas que trabajamos en la Guardia del Hospital Provincial. Ha habido guardias en que han quedado dos médicos, un clínico y un cirujano, porque más o menos esa es la proporción que tratamos de que sean tres médicos clínicos por la demanda de patología respiratoria y un médico cirujano. Así que tres a uno sería la proporción que falló o que no se pudo cumplir. ¿La totalidad de los médicos de refuerzo COVID se encuentran actualmente trabajando o no quedó ninguno? Siempre y cuando no se cumplan estas condiciones de que no haya alguno por licencia, por enfermedad o algo por el estilo. Por ahora continúa el refuerzo COVID, que es un médico, pero tenemos este problema, que si esa persona se enferma, no mandan a otra persona a cubrirla. Genónimo, ¿esta situación se replica en el resto de los nosocomios públicos de Rosario? Sí, además de que se replica en diferentes hospitales, agregar también que un reclamo es el pago del 50%, como dijo también en parte Eugenia, el pago del 50% de la guardia, el pago de los adicionales a los contraprestatarios. Cabe destacar que con 50.000 pesos el Ministerio de Salud de la provincia podría solucionar parcialmente este problema, 50.000 pesos, no estamos hablando de millones de pesos, estamos hablando de un proporcional que se les paga a los contraprestatarios. Hay 7 profesionales de cada 10 que trabajan acá en la guardia del hospital son contraprestatarios, son monotributistas. Y bueno, agregar también lo de las condiciones de trabajo que necesitamos. A ver, esto genera, todas estas complicaciones y estas cuestiones que decía la compañera, genera problemas en la atención y el responsable de esos problemas es el Ministerio de Salud de la provincia, porque no hemos recibido ni un solo llamado. Hemos presentado notas, hemos hecho llamados, hemos intentado juntarnos, intentado alguna resolución y no han tenido ni una sola señal de voluntad de resolver este problema. Así que sí, y esto va a ir cada vez peor, porque la alta demanda está en crecimiento, porque los problemas post-COVID se agudizan, porque hay descompensación de patologías crónicas, de problemas de salud mental, de consumo problemático de sustancia y un montón, un sinfín de problemas de salud, por los que la gente viene acá cada vez más complejo, gente que pierde la obra social o que tiene que pagar con seguros altos en sus obras sociales, por lo tanto terminan viniendo acá a la guardia de este hospital, se los atiende como cualquier otro paciente, pero no damos abasto si el gobierno, si el Ministerio no pone esos reemplazos y si no paga los adicionales correspondientes a las tareas que hacemos, esto va a seguir siendo cada vez peor y el responsable no van a ser ni los pacientes que muchas veces se enojan, ni los profesionales que tardamos a lo mejor en resolver esos problemas, porque hay pacientes amontonados en las camillas, o sea que no hay infraestructura, hay pacientes amontonados en las camillas, en los pasillos, esperando la resolución de sus problemas de salud y no vamos a ser los responsables ni los pacientes ni los médicos, sino el responsable va a ser directamente el Ministerio si no toma cartas en el asunto pronto.